Hacia la medianoche de este sábado, un nuevo hecho sicarial se registró en la ciudad. Mientras ciudadanos departían en establecimiento abierto al público en el barrio Primero de Mayo, hombres armados llegaron y dispararon contra Jeffrey Alexander Gulloso Torres, quien allí se encontraba. La víctima, de 28 años de edad, fue asesinada en el lugar, mientras los sicarios huyeron del sitio en motocicleta. Esto ocurrió en el barrio Primero de Mayo. De la víctima se conoció que trabajaba en el oficio de mototaxista. Hasta el momento la policía no entrega un reporte oficial del suceso.